¡Hola, hola! Hoy en la receta de Abby haremos tortitas de... ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Miren esta belleza! ¿Qué necesitamos, Abby? Banano. Ve pelando y echas dos. Y yo les hablo por aquí de la abu-yama. Esto se cocinó con agüita y canela. Miren la rajita de canela. Vamos a necesitar unos tres trocitos de este tamaño. Todo a la licuadora. Hoy es súper mega fácil. Dos. ¡Ay, ay, ay! Tengo las manos limpias, obviamente. ¿Cómo vas con los bananos? Bien. ¿Listo, Calisto? Auyama. Banano. Yo les dejo los ingredientes aquí escritos. ¿Y dos? Huevitos. ¿Quieres romper los huevitos? Bueno. Ayúdame, por favor. Eso. Y abre. ¡Wow! Con tus dos deditos gordos, sepáralos. Eso. Ya lo supo hacer, papá. ¡Wow! ¡Listo! Nos lavamos aquí las manitos. Ahora, harina de avena. ¡Uy! ¿Yo te voy a ayudar? Sí, por favor. ¡Uy! Una taza. Una taza de leche por ahora. ¡Uy! Una cucharadita de polvo de hornear. Y quieres que sepan a canela o no. ¡Sí! Échale un poquitín de canela. Especias al gusto. Tapamos muy bien. ¡Eso! Ya alguien se robó un arándano. Vamos a ver la textura. Vamos a dejar reposar esta mezcla cinco minutitos. Y mientras tanto, la tortera se va a calentar. Y vamos a ver cuántas tortas salen de esta súper mega y deliciosa receta. ¡Tarán! Estas agarraderitas ahorita van a ver cómo sale fácil la torta. Vamos a llenar. Señor camarógrafo. Ponle pli, 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 pli. Se siente taloso. Claro. Esto es opcional. Recuérdenlo, recuérdenlo. Porque estos arándanos sí tienen azúcar. ¿Listo? Cerramos. ¡Ya estuvo la torta! Tan, 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 tan. ¡Wow! ¿Cómo la ves? Miren. Miren lo práctico de estas agarraderas. Tan, 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 tan. ¡Tarán! ¡Listo! ¡Ay! Miren cómo se siente de esponjosita. ¿Vamos por más? Háganla y me cuentan cómo les va. No olviden, torta en cinco minutos con estas torteras maravillosas. ¡Adiós!